Etiopía está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. Continúan los enfrentamientos entre el ejército etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigray. El gobierno afirma que solamente en una semana cerca de 300.000 personas han sido desplazadas. En la región de Tigray, el conflicto entre el gobierno y el Frente Popular de Liberación de Tigray se remonta a noviembre del año pasado. El gobierno ha reducido los controles de seguridad de 7 a 3 para permitir un tránsito eficiente de ayuda humanitaria a más de 4 millones de personas con necesidades. Pero las agencias humanitarias denuncian que el acceso a las ayudas está restringido. El gobierno atribuye esa lentitud a la inseguridad. Naciones Unidas afirma que no han entrado camiones con ayuda humanitaria en Tigray desde el pasado 20 de agosto. El Programa Mundial de Alimentos cree que se necesitan 100 camiones a diario para satisfacer la demanda de ayuda en la región. Algo que no está sucediendo. CGTN en Español.